La carretera litoral que conduce de Sonsonate hacia la frontera La Achadura se tiñó de sangre este fin de semana. En el kilómetro 101 se registró un accidente de tránsito. Cuatro personas en estado de ebriedad se conducían en este automóvil, el cual impactó con esta volqueta. Nos manifiesta que mientras se dirigía de rumbo a Sonsonate hacia La Achadura, encuentra un automóvil marca GIO y que se centra sobre, invadiendo su carril derecho, entonces colisiona con la parte delantera de la volqueta, ocasionando así los daños, el accidente de tránsito con los daños materiales y personales. Este, resultan lesionados el conductor más tres ocupantes más. La versión que se tiene del lugar que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, que conducía el GIO, que ocasiona el accidente. Minutos más tarde, en el kilómetro 116, esta camioneta colisionó en el puente del río San Francisco Menéndez. Lamentablemente el fuerte impacto provocó que José Rodríguez Martínez perdiera la vida en este aparatoso accidente de tránsito. En los últimos meses, los accidentes de tránsito habían tenido una importante disminución en esta zona del departamento de Aguachapán. Las autoridades policiales siempre hacen el llamado a los automovilistas a manejar con la debida precaución para evitar que se registren estos tipos de accidentes. ¡Gracias!